¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida y estamos otra vez aquí en el reto de los 100 bebés. Estamos en la segunda parte de que venga Papá Noel, del acontecimiento que viene Papá Noel. Chicos y chicas, están terminando. La verdad es que son unos pesados aquí Noa y su hijo. Son unos pesados a la hora de comer, en este caso de cenar. Pero bueno, ya no pasa nada. Noa, ¿por qué te levantas? Si no has terminado todavía. ¿En serio te vas a levantar para ponerte ahí? Vale, muy bien. Bueno, mis hijos, si cada uno os haga su plato, ¿sabéis por qué te estás incómoda? Ah, sí, bueno, es que lo rompió en el capítulo anterior y lo está reparando porque tampoco tenemos mucho dinero. Si hay que pagar facturas. De hecho, no sé si hay que pagarlas ahora. Creo que no, ¿verdad? Pues mira, menos mal, porque eran una barbaridad. Era una cosa aparte. ¿Pero qué haces por allí? Anda, ven aquí, siéntate. Siéntate, por favor. ¿Esto qué es? Tradición completada. O sea, que ya ha terminado, ¿no? Vale. Bueno, pues no hace falta ni que te sientes. Lo ha pagado, chicos, porque no sé si va a venir a las 8. Porque, a ver... Pilla por banda papá de invierno y pídele un regalo para participar en esta tradición. Papá invierno aparece a las 8 junto a las chimeneas. Vale. Pero como no dice encendido y apagado, yo no lo voy a poner encendido a no ser que se me queme. Nuestro papá no es y no queremos que eso pase. A ver, ¿cuántas raciones quedan? 9 restantes y en 7 horas. A ver, guárdalo ahora. Creo que estaba embarazada de él. Bueno, sabemos que tiene gemelas. Que nos apareció con el mod de la ecografía. Vale, nuevo bebé. Pero quiero... ¡Ay, está de parte uninente! Pues mira, mejor me lo pones. A ver, ven aquí. Yo qué sé, darle un bocado también. Dejar al libertad, ¿no? Y juega un poquito. Y háblale. Contar secreto de Guvalu. Dile que ahora va a venir Papá Noel. ¡Ay, mira! Espera. Que mis hijos... A ver, coger la ropa ahí. Métela en la secadora, por favor. Mientras tanto, estamos aquí atentos. A ver, ¿quién viene? ¿Este quién es? Espérate, ¿tú no eres Papá Noel? ¿Papá Noel? Hola. Pero si le digo, vendrá... Es que son las cuatro. Venga, no le voy a decir nada. Pero eso es Papá Noel, chicos y chicas. Hemos visto a Papá Noel antes de tiempo. A ver, pero espérate. Creo que era este, ¿verdad? Decídmelo en los comentarios, por favor. Si él es Papá Noel o no. Pero a mí me suena de que sí. Es que mirarlo, mirarlo. Lleva todo, lleva la barba, lleva... Lleva todo, yo creo que sí. Pero decídmelo, por favor. Dejádmelo en los comentarios. Vale, está todo limpio. Que va a venir Papá Noel y no quiero ningún... ¿Quién se ha dejado los deberes? ¿Quién se ha dejado los deberes? Tú no tienes. Tú tampoco y tú tampoco. Pues mira, tú vas a hacer los deberes mientras tanto. Sí, porque sí. Y a ti te había mandado a reparar. Repara esto también. Repáralo. A ver, esto está limpio. Es que ya está de parto inminente. ¿Quién viene por aquí? Ay, chicos. Me acabo de dar cuenta que... ¡Los muñecos de nieve se han deshecho! No puede ser. Tenemos que hacer otro. No puede, no puede, no puede ser. Hacer un colega de nieve. No, quiero yo sola. Quiero hacer un... Voila. Estamparle, cantar. Hacer colega de nieve. Disfruta un rato. Bueno, haz primero pipí. Y después disfruta un rato. Sí, venga. Sí, porque es que te lo mereces. Disfruta tú un ratito. Ay, ¿por qué se han... Se deshacen? Destroza. Pues mira. Tú, ven aquí. Destroza este. ¿Por qué? ¿Por qué? Y... Quitar nieve. Y tú también. Quitar nieve. Porque esto no podemos hacer algo más, ¿no? No podemos hacer más con... Oh. Ven, 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 ven. Después cuando termines... Eh... Véndelo todo. 15. Qué miseria. Pero bueno. No pasa nada. Vendemos todo. Y esto... Vender todo. ¿Y esto qué es? Hacer... Pero este es de regar que no puedo. No necesita. Bueno, no pasa nada. A ver. ¿Qué son las 5 y 20... Y 20... 27 y media. Bueno, ella está aquí disfrutando. Haciendo un colega de nieve. Está aquí Sergio. Esperad, esperad. Que... No lo vimos en el anterior. Que haga también alguna interacción con él. A ver, Sergio, ven, cariño. Ven, que tú sabes que... A pesar de yo tener más hijos por ahí... De otros padres... Tú me aceptaste tal como era. Tú lo sabías. Romántico. Venga, que te voy... Voy a salvar bajo el muérdago. Venga, yo quiero ver eso. Venga, va. Términalo. A ver qué muñeco de nieve has hecho. ¿Vale? Vale, vale. Venga, va. Entra. Entra a casa. Cámbiate, por favor. A ver, si no, yo te cambio. No pasa nada. Si no te vas a cambiar... Nosotros te cambiamos. No, no. Me he equivocado. Quiero que te pongas este. A ver, ¿dónde está el muérdago? Venga, corre. Corre a por él. Y, por favor, mis hijas pueden... Tira esto, por favor. ¿Dónde...? ¿En serio? Espera, espera, espera. Que esta interacción... Yo la quiero captar. Yo la quiero coger. Que la queremos ver todos. ¡Ay, qué guay! Ay, pero... Desaparece, ¿eh? Desaparece el muérdago. Bueno, no pasa nada. Ya le hemos dado un beso. Ay, no. Tú no. ¿Yo por qué amistoso? ¡Qué susto! Eh... A ver... Yo qué sé. Te voy a alegrar el día. Bueno, se va para allá. A ver, son las seis. Las... Casi las siete. Vale, vamos a recoger esto de aquí. Que necesitamos también dinerito. Mirad, los limones están aquí. Por favor. Sé que no se pueden sentar porque esto está muy metido. ¡Ay, qué majo! Bueno, apaga la tele, por favor. Apágala. Yo qué sé. Interactúa con tu hermana. También que va a ser vuestras últimas navidades juntos. Canta con ella un poquito. Y mientras tanto, a ver si viene... ¿Por qué estás tú incómodo? Eh... ¿Por qué estás incómodo? Quitar nieve. Bueno, no pasa nada. Ven aquí, anda. Ven aquí. Que estamos... Estoy observando si viene Papá Noel o si no, chicos. ¡No la enciendas! No la enciendas. Que como... Como venga Papá Noel. Y se queme. La tenemos. Quiere recibir petición de consejo. Venga, va. Dínoslo. Que la pagues. ¡Hombre! Y te haces un selfie. Ah, no. Sí, sí. ¿Por qué tú estás tenso? ¿Por qué no vas al aseo? Corre, anda. Corre. Te lo tengo que decir yo todo. Venga. Vale. Se ha podido sentar. Oye, me encantan muchísimo estas cosas de que lo han hecho ahora. Lo han adquirido en el juego. Y me gustan mucho. A veces me enfado tanto que no sé ni qué hacer. ¿Cómo puedo afrontar las cosas cuando no soy capaz ni de... Pues... Habla con ello, con alguien. A ver. Ajustar. Vale, creo que estamos bien. Venga, va, chicos. Yo creo que tiene que estar a punto de venir Papá Noel. Venga, a ver, vamos. 50. 50. 51. 52. 53. 54. Venga. Vamos. 56. 57. 58. 59. Si no, me voy a quedar más chafa que yo que sé. ¿Viene Papá Noel? ¿Dónde está Papá Noel? ¡Bien! ¡Bien! ¿Eh? Eduardo Delgado. Hola. ¿Tú eres mi Papá Noel? Eh... Bueno. ¿Tú eres mi Papá Noel? Sí, tú lo eres. Pero si yo he visto a Papá Noel y no eres tú. Pero bueno, no pasa nada. ¿Viene aquí nuestro Papá Noel? ¿Será porque ha pillado vacaciones? Pues mira, les vamos a preguntar. ¿Nos vas a dar? Eh... Eh... Vamos a hacer una presentación amistosa. Así ante todo. ¡Oh! ¡Oh! Sí que es Papá Noel. Sí que lo es. ¡Oh! ¡Se ríe! Vale, se incorpora a nuestra charla. Eh... No, presentación. Venga, hazle una presentación. ¡Ay! ¡Que nos deja regalos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se lo ha llenado! ¡No me digas! ¡Ay! ¡Qué guay! Dice, gracias. Gracias. Gracias a ti, Papá Noel. A ver, quiero parar de hablar con él. Quiero hablar con él directamente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que nos deja más regalos! Oye, ¿cómo que no te gusta? A ver, amistosa. Eh... Sé que podríamos pedir regalo, pedir regalo. ¿Nos has traído un regalo, Papá Noel? Venga, danoslo. Venga, 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 venga. ¡Ay, que nos lo da! ¡Ay, que sí que nos lo da! ¡Ay! ¡Ay, que me ha dado un regalo! ¡Me encanta! A ver, yo tope embarazada, ¿sabes? Y me da Papá Noel un regalo. Me encanta esto. ¡Regálamelo! ¡Para mí, gracias, Papá Noel! ¿Le gusta, le gusta? Parece que sí. A ver, ¿qué dice que es? A ver, tradición completada. Papá Noel le hizo un regalo a Noah. ¡Postal! ¿Vale? A ver, ¿podemos decirle más? Eh, no me interesas ahora. Tú ya eres agua pasada. ¿Vamos a hacerle un regalo? ¿Por qué no? ¿Le podemos también hacer... Uy, espera, espera, espera. Que le he dado sin querer a la tecla, chicos. Eh, quejarse, hacer un regalo de festividad. ¿Qué le podemos hacer? A ver, él nos ha dado esta postal. Tú, 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 tú. En las flores pueden... Vale, provocan alegría y júbilo. ¿Le vamos a dar uno? Me encanta, me hace ilusión. Toma, Papá Noel, una flor. ¿Te gusta? Uy, que le he dado sin querer a la poseen. Que me ha puesto nerviosa, chicos. ¡Ah, que no le ha gustado! ¿Por qué, Papá Noel? Oye. No puede ser. Venga, vamos a cantarle. Y vamos también... ¿Que ha venido? ¿Hacer regalo o no? Venga, que te... Sí, Papá Noel, venga, va. Compartir el espíritu. Ahí estamos. Es que una de encima te canta todo. No te puedes quejar, Papá Noel. No, 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 tú no cantes. Sergio, no cantes. Que no es tu... No es tu fuerte. ¿Podemos abrir estos regalos? ¿Abrir regalo? Oye, ¿quién me ha dejado esto aquí? No, 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 no. Hay que limpiarlo, por favor. Limpiar las cosas. Vale. Ay, menos mal, Sergio, cariño. Menos mal que te tenemos a ti. Bien, 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 bien. Pueden encontrarse en el inventario. ¿A quién se lo corre acá? ¿De futuro de augurios absurdos? ¿En serio? A ver, este cubito. A ver, preguntar por... Preguntar por vida amorosa. Pregúntale. Venga, a ver. Charlar con Eduardo. Déjate a Papá Noel ahora. ¿No pinta? Muy fantástico. ¿Por qué? Ay, lo que nos ha dicho. Si ella es una licona total. Si, mira todos los hijos que tiene. Eh, hacer una pregunta. A ver si una pregunta así lo... Lo coge. Venga, a ver. Oye, por lo menos ya tenemos a Papá Noel. Venga, venga. ¿Pero por qué amorosa no? ¿Qué nos engañas, Sergio? ¿Dónde está Sergio? Sergio. No nos estarás engañando. ¿Verdad? ¿Por qué nos engañas? ¿Nos estás engañando? Sergio, mira que... Que voy a por ti, eh. Que ya... Noa puede... Sí que puede. Pero tú no. Tú no. Otra vez, vamos a preguntarle a ver si es que ha sido una broma del cubo. Porque como sea una broma, es muy poco graciosa. Es que yo creo que está... Está también de parto. Futuro encierto. Pregunta más tarde. Bueno, pues... Vamos a meterlo en el inventario. ¿Podemos tenerlo en el inventario? ¿Por qué no lo puedo coger ahora? Aquí. Y me lo meto en el inventario. Sí, no se lo da Papá Noel. A ver, muchas gracias Papá Noel. El regalo que nos has hecho. Y tenemos que investigar esto. Porque Sergio... Eh... Nos ha dicho eso. La abuelita mágica. Nos da besos y todo. No entiendo. Pero bueno, vamos a terminar la festividad ya. A ver... ¡Ezcitazo! Pues claro. ¡Hombre! Eh, Papá Noel, ¿se puede ir ya? A ver... Pedirle sentir la mano con el bebé. Bueno, aunque nosotros lo podemos dejar. Ya se irá. A ver... No le podemos decir que sale. También es un poco feo. Pero bueno... A ver... Bueno, le voy a hablar con el entusiasmo de mi pareja que está aquí. Eduardo Delgado, Papá de Invierno. A ver... Vale... Y bueno, chicos y chicas... Creo que es hora. Porque está de parto. A ver si me deja. Sí que estaba de parto, ¿verdad? Parto inminente. No sé si me dejará ahora. No, me parece que no me deja. Me parece que todavía no está. Bueno, pues creo que nos vamos a ir a dormir. Chicos y chicas... No, esperad un momentito. Voy a hacer ñique ñique con Sergio. Ya nos quedamos ya durmiendo. Y bueno, chicos y chicas... Ahora sí que sí me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias a todos los que me estáis dando vuestro apoyo. Me estáis dando... De verdad... Me estáis dejando likes. Me estáis dejando comentarios. Muchísimas gracias a los que os estáis suscribiendo. De verdad... Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais. Y ahora sí que sí me despido de todos vosotros. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!